Opinión Meridiana, abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Julio Borges, diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad, Coordinador Nacional de Primero Justicia, bienvenido como siempre. Gracias Eduardo, muchas gracias. Vamos a ubicarnos en el contexto que mantiene en atención plena a todo el país, con el tema del transporte, lo que está pasando con los aviones, el ferry, los trenes en las últimas horas. ¿Cuál es el análisis que hay que hacer en ese sentido? Mira, yo creo que si hay alguna responsabilidad que tiene cualquier gobierno es el tema de las comunicaciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las carreteras. A mí me toca viajar mucho. Antes yo estuve en Yaracuy, uno viaja permanentemente, antes estuve en Apure. Y lo que antes tú te tardabas, Eduardo, por ejemplo, el mismo caso de Apure, de Caracas, Apure son 400 kilómetros, lo podrías hacer en 4 o 5 horas. Yo me tardé 9 horas por lo que es el estado de las carreteras. El tema de las carreteras agrícolas es mucho peor. El tema de los puentes, sobre todo en el estado de Táchira, hoy tiene 17 puentes que están sin ningún tipo de mantenimiento. Todo lo que es la completación de las carreteras, la vía oriente, la vía de Cogedas a Carabobo, no se ha terminado. Nosotros tenemos problemas ahorita en Miranda, en el distribuidor de Caucagua, las calles llenas de hueco por todos lados. Y eso ahorita se le suma esto que ha pasado con los aviones, que haya habido 5 accidentes aéreos en menos de 48 horas. Yo te digo, Eduardo, que es más fácil que tú y yo nos compremos la lotería y nos ganemos el primer premio de la lotería a que eso pase en un país. Que haya 5 accidentes en 48 horas en el tema de los aviones. Y después, el fallecimiento ayer, lamentablemente, del conductor del tren en los valles del Tuy, que tuvo un origen muy concreto. El sistema de trenes está hecho para ser conducido como si fuera un avión con un piloto automático, por una computadora. Bueno, por descuido ese sistema está malo y ahorita los trenes se manejan manualmente y se produjo el accidente ayer. Entonces, hay un descuido enorme en esa área, pero todo lo que significa las comunicaciones al final significa menos progreso, menos comunicaciones, es menos empleo, es menos economía. Y una de las cosas que el gobierno debería meter mucho dinero, porque eso además genera mucho trabajo, mucho puesto de trabajo, es invertir mucho más en infraestructura. Tener más líneas aéreas, tener más caminos, tener más trenes. El caso del metro de Caracas, que la línea del metro de los teques debía ser inaugurada este año y no la inauguraron este año, tenía que ser inaugurada en abril. El de Guarenas, Huatire, Caracas tenía que ser inaugurada en abril, no se inauguró en abril. La línea 5 del metro tenía que recorrer de nuevo Caracas para tener una línea paralela al metro, tenía que ser inaugurada en abril de este año y lo pasaron al 2016. De manera que yo sí creo que es un problema real de infraestructura que significa menos tiempo con nuestra familia, menos calidad de vida, menos posibilidad de que el país tenga una economía sana y por lo tanto menos trabajo. Entonces yo creo que hay que enfocarse bien en ese tema. Hablando del tiempo, se ha aludido mucho el asunto del mantenimiento en el tema de los aviones y de los ferries. De hecho, en el caso de los ferries recae una medida de estatización, de expropiación. Y se habla también del tema de la puntualidad. ¿Qué novedades hay? ¿Hace falta la regulación? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Y qué expectativas tiene Julio Borges concretamente con el tema Conferry? ¿Cuáles serían los cambios? Mira, yo estoy de acuerdo que el servicio de Conferry es un servicio muy malo, pero no es la solución la estatización. Es decir, pasar del monopolio que tenía Conferry ahorita privado al monopolio público del gobierno, la gran pregunta que se hace en los venezolanos es si vamos a tener Conferry o sin Ferry. Porque si tú ves cualquiera de las empresas que ha sido estatizada, ahorita los trabajadores están sufriendo, se les ha bajado el sueldo, no están produciendo lo que tenían que producir, los trabajadores no son dueños de esas empresas. Entonces yo creo que como gobierno, si nosotros fuéramos gobierno, hubiéramos elegido un camino distinto. ¿Ese camino cuál es? Oye, que en lugar de tener una compañía de ferries que no funciona, tú puedas abrir otros permisos para que empresas privadas puedan tener más ferries, pueda haber competencia entre esas empresas, puedan competir en el precio y puedan competir en la calidad, y al final beneficia al turismo, la creación de empleo y a los venezolanos. Pero pasar de una empresa chimba a otra empresa chimba no va a solucionar el rollo. Entonces es un problema de cuál es la manera como el gobierno trata de solucionar los problemas. Igual sucede con las líneas aéreas, más bien habría que promover que ellos puedan comprar los repuestos, que ellos puedan traer nuevos aviones, el gobierno a veces les tranca las puertas y eso produce también el mal servicio. Igual pasa con las carreteras también. Entonces yo creo que es una manera de cómo estamos manejando el país. Nosotros pensamos que hay una forma distinta que te la resumo en una línea, que el gobierno y el sector privado junto con el pueblo puedan trabajar juntos. Eso produce marcas, produce riqueza, produce opciones y la gente es la que decide. Vamos a la pausa, al regreso el tema de la disponibilidad de los alimentos y entraremos en la perspectiva política de primaria y un evento muy importante para Primero Justicia mañana en el lanzamiento de Enrique Capriereza de Orozco. Ya venimos. Gracias.